Llegamos a tanta comida peruana. Estamos acá con Facu que nos invitó. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Escuchame, ¿nos querés contar un poquito de qué es tanta? Bueno, yo soy un recién llegado de tanta, pero se trata de un restaurante de comida peruana de un chef conocido que es Gastón Acuyo, que es un fenómeno de la comida peruana, así que espero que les guste porque tiene lindas cosas. A mí seguro me ha gustado. ¿Vos? ¿Conocés a Gastón? Gastón Acuyo, sí, es lo mejor chef del mundo. ¡Hala mierda! En Latinoamérica, uno de los mejores. El mundo sí es conocido por los mejores chef del mundo. Chicuchame. Por ejemplo, mi dueña de Noma. ¿Y esos tatuajes de maraca? Ahora que puedo. Este modo no puedo decir el nombre por si se suena en el video, por favor. Estamos con Rodri, Marcos y hermanito Ernesti aka Facu Rivas Instagram por acá. Un poquito de la carta, brother. Ceviche clásico, vamos a pedir la entrada. Sí, estará tres. Ceviche clásico, boludo. Cuatro, siete entradas. Sí o sí vamos a pedir tiradito la punta, tartartanta, ceviche clásico. Uh, lo vamos a saltear. Che, podemos pedir esto ahí para playar. Estofado de roves, sal y langostino. Sí, sí, sí. Mantanes de... Empanadas y fritas con cefany cake. Sí, sí, sí. Alitas con sazón oriental y nabo encurtido. Con tres salchis, papas alemanas, Bratwurst, Frankfurter y vienesas. Papas alemanas y crema peruana, mami. Sí, sí, sí que probar los platos peruanos. Me vuelvo totalmente loco, estoy afeitado, gente. Sí, y así no. Hoy comemos pelucas. Las langostinas y el risotto. ¿Querés probar risotto? Vamos a pedir risotto. Un 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 risotto. Hoy se morfa, estúpido. Este... Ay, no vimos vinitos. Este... Este... Este empieza para allá. Hasta que falle ese despistado. No, que esto sí no está agregado. Eso sí. No, eso no importa, eso no importa. Eso invita la casa. Pero vamos con los blancos. Se lo quería. Guantanes de langostinos. Causas de langostinos. Y ceviche clásico. Eso entraba. No, no da bien. Si consultás y no es tal... Tartartanta y lo reemplazamos por de uno. ¿Cuál lo reemplazamos? No, no. Jaranita criolla. Y una simpanada de lomo. Y una simpanada de lomo también. Si escucho. Si probamos. No, jaranita criolla. Jaranita criolla. Jaranita criolla. Jaranita criolla. Jaranita criolla. De corazón o... De pollo. De pollo. ¿Qué quiere decir de pollo? ¿Qué es de corazón claro? No, no, de pollo. De pollo, de pollo. Sí, de pollo. De pollo. De pollo. De pollo. De pollo. De corazón de una vaca, sí. No soy corazón. Me voy a poner patente. Bueno, Facu se pidió sangre de vaca... No, mentira. ¿Qué es esto? ¿Qué es el trago? Es chicha morada. Es maíz violeta. Maíz violeta. Sí. Como choclo, pero violeta. ¿Y qué tiene? No me digas, ahora lo probamos. ¿Tiene alcohol o no? No, no, no. ¿No tiene alcohol? Tiene las dos versiones. La versión alcohólica y la versión no alcohólica. Ok, ok. Perfecto. Tiene alta pinta. Sí, tiene canela. No, se nota que... Ahí es como el choclo, pero violeta. Es una vida muy típica. ¿Te gustó? Sí, no. Ultra refrescante. Dame este film. Ahí va, ahí va. No hay problemas. No hay problemas. Sí, sí. No hay problemas motrices. Sí, ese era... No me dijeran, había un poco de pesas raras. Estos pisos acá, a mí me encantan. No, amigos, están refrescos. Sí, refrescos. Ahora que necesitan para probar otro. Tenés que... Por eso te dije, Ceci, los tragos que tienen son sin alcohol. Tenés una vacina con alcohol. Tenés que probarlos. ¿Cómo se llama los tragos? ¿Cómo se llama los tragos? ¿Cómo se llama los tragos? Chabón de Gustavo. Tiene experiencia. ¡Ay, que no lo tiene! ¡Oh! ¿Qué te sabe? Y si, no le va a decir que no, ¿no? Buenardo. 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 Muchas gracias. Piscantón. ¿Qué tiene, bro? ¿Qué tiene? Un pisco. No, manzana. No sé qué de lima. El de lima con mix de pimientas y clara de huevo. Ok. Un poco de huevo. Un poco de huevo. ¿Querés parterina? Uff. Uff. El olor pico. Ay, 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 ay. No. El pico no se siente tanto. Se siente bien. Se siente la lima mucho. Y la pimentita muy bien. Me siente la textura de la clara de huevo. Sí. Todo lo de arriba. Todo lo de arriba. Es la espumita, boludo. Es la espuma. Es la garganta muy bien. Pará. Esperá. Estoy de barba. No metré nunca. Sí, sí, sí. Estoy de barba. Uff. Uff. Yo laburé de bartender. Sí. En Finamar en Q. Alimentos privados, boludo. Claro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Juega, juega. Cuando tomas aquel igual. Pero está bueno. Viste que tiene. Toma. 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 Amigo, para con esto. Uff, amigo. Te metes en un paile. Sí, sí, sí. Viste que tiene. Está bien. Está bien. Está bien. Whisky Hammerson. Almíbar de Urano. Y jugo de tomelo. ¿También es más para flash o este? Este es un flash. Buenísimo. Te dedicaste al Caribex. No. Apareció en México de repente. Este vino. Toma. 35. 35. No. Locura. Terrible. Es hermoso. Terrible. Terrible. No está. No está. Probalo. Probalo. Están temblando. Uff, amigo. Está muy mierda. No, me corté. No me lo sacan nunca de la mano este, eh. Puedo venir a la policía y le digo, para ver que la termino. Lagura. Lagura para... Sí. Lo pasó. Le doy 10 mil Lucas. No está bien. Amigos, quiero confesarles que este es el mejor trago que probé en mi vida por ahora. Creo. Sí, si posible. No tiene sentido. Whisky. No sé dónde quedó el whisky, porque no se siente. No se siente. Pero, si vienen a este lugar, pidan este trago. No se van a arrepentir y me van a decir a Yaluquita por entender tanto que la que la han tomado esto. Este es mi camión. Este es mi camión. Este es el tartar que tiene pinta. Tengo miedo. Eso lo puedes pedir. Ah, unas empanaditas. Eso son lo guantán. ¿Ese que sería? Eso es lo que pedimos. Eso de la causa. Y falta de la cosa que habíamos pedido. El oso de pollo ese. La criolla. Uy, qué rico. Vamos a comer. Tanta jugo. Tanta jugo. Tanta jugo. Tanta jugo. A ver eso. Tanta jugo. Tanta jugo. La masa tremenda. Tanta jugo. Tanta jugo. Tanta jugo. Tanta jugo. Tanta jugo. Tanta jugo. No se por donde empezar. Como es una montaña. No se por donde empezar. Como es una montaña. No se. Una mezcla blanca. Si. Sabes que. Me voy a empujar. No se que es esto. Tengo miedo. Igual con vino blanco. No. No me voy a empujar. No voy a empujar. No voy a empujar. No voy a empujar. Me voy a empujar. Está bueno. Pero. ¿Y entonces el clásico? Mucho salsadón. ¿Cheviche de que era este? No se sabe. No se sabe. Eso hay. Es clásico. Que tiene una salsa picante ahí. Ahí arriba. Es clásico. Pero no hicieron la pesca. No. No lo ves. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? Ya tiene miedo Está lindo Cocinado al limón Primera vez de la pegada Cuidado puede ser algo extraño ¿no? Vas a tener el ácido limón Pero es una textura Agarraste el picante de lleno ¿A vos te gusta el picante? ¡Mmm! Agarraste toda la rodaja No me dejaste nada A ver, le quiero poner un poquito de la picante ¿Este es picante? Un poquito Pero quiero ponerle un poquito de esto Un poquito Un poquito Un picantito ¡Mmm! Esto es picante Si le das con confianza Buen picante Buen picante ¿Este también es picante? ¿Picante? 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 ¿Y eso? ¡Abrilo! ¿Te gusta la de la de una compañía Hace una compañía? No en vale Aprobado Aprobado Si, amigo Aprobado Me siento en el... Yo le doy 4 a esto, bien puesto, bien puesto, firme, pero es ese que queda y no molesta, no molesta, es mala decisión, el asesino de Red Burgers, arranca, esto es algo que hacemos al final igual, pero estamos tan extasiados que por orden de bueno, acordamos todos, tartar, ceviche, muy peleados los dos, muy peleados porque están mil puntos, empanaditas chinas con la salchita, épico, esto está muy bueno, creo que sin salsa bol se puede notar un poco más todos los otros sabores, acá se nota mucho el salsa bol, y esto es como entradas, esto normal es como mucho atún, esto es una papa con, creo que es una papa con carne, no sé, pero son más entradas, esto es distinto, pero está todo muy bueno, estos dos, están excelentes, literalmente increíbles, este es con un poco menos de salsa bol sería una locura con la boletina y le das coste, no, tiene, no, el tango no tiene, es camarón, es camarón, es camarón che estaba picante, esa salsa estaba muy picante, muy mal me metió un golpe de, un despertador humano, a ver que tan picante es eso mirá para allá O sea, si venís con amigos tenés que pedir estas tres cosas, esto lo descartaría, pero tenemos que probar todo porque por ahí está el tiradito, el tiradito a la punta es fina. No, 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 ¿qué está haciendo? Prato favorito. Ahí va. Pero dejáme un poquito, dejáme un poquito, quiero animar mañana. ¿No le hicieron cagar? A ver. A ver. Uy, boludo. Sí está. No, es para hacer eso. La Astana Curio, cuando lo vi en el programa Más del Chef, y en el 2015 los que le dicen tomen la leche de tigre. La Astana Curio es carácter. Bueno, estamos esperando los platos. Ah, apareció otra gota. Me gusta que la tapa es distinta. Ya me gusta eso. ¿La tapa? Joder, está. Uy, amigo. ¿Qué? Mucho más dulce. Y menos ese toque amargor que pueden dar un poco los vinos blancos, viste, al principio de la garganta. Pero después siempre cae. Este es más sequito. Este es mucho más dulzón. Servirme un poco de atalaya. Los torrontes te pegan una patada así de baile. Estás así. ¡Gaaaaaah! Che, escuchame, ¿estás con otra remera en el principio de video? ¿Qué pasó? La musculosa. ¿Y te la remangás? O sea, eso es un espectáculo. Tanta, amigo, que os pisa tal marca y dije, bueno. ¿Os pisa Nike? Tanta by Nike. Repica. ¿Por qué? Estaba ahí a culo con tres cajas. Gracias. Venía, tenía hermoso así con una de Nike. ¡Claro! Nike by tanta. Virome Nike tenía también. Esta escribe mejor. Toma, bendito. Hola, flaco. Está desesperado. ¿Puedes se traer? Está rico. ¿Por qué arranca? Resoto. Resoto. ¿Te comienzo? ¿Te comienzo? ¿Te comienzo? A ver. No, es cremoso mal, ¿eh? Crema. Cremongo. Al dente, ¿eh? Eso sí. Tiene caldo, ¿no? Muy bueno. No, muy suave. Tienes que agarrar el caldo, amigo. El caldo tiene la paca. Caldito. El caldo, ahora. El caldo tiene su magia. El arroz solo es muy neutro. Está bastante, bastante... No, vale. Muy blanca. Pero creo que es la idea que me hagan. No, el caldo, ¿eh? Es la idea. No, el caldo, no. 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 No, totalmente diferente. Tremendo. No. No, se me cazó. No, se me cazó. No, se me cazó. En viaje a Londres lo esperaba. No, amigo. El caldo, la mía, ¿no? Sí. Es clave. Es clave. No, no. No, boludo. El caldo tiene esa cosa armadita. Armadita, mano. A mí no es de carne, el caldo. Sí. Cada vez que veo un bocado, quiero volar bodegón de ayer y cagarme a pie. De una manera... Yo vi la experiencia de decir que esto me puteó para no quedar mal, pero... Bueno, no tiene que putearse uno. Siempre. No, 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 no. Pero aquí todo. Marquinhos. Marquinhos. Todo, todo, todo. Quiero ver esa carita. No. Mmm. Mmm. El caldo va a ser muy bien. No, no, no. Es una crumpada de sabor. Sí, el caldito ese. No, no, no. Ese caldito. El caldo tiene algo que vas a acordar de una comida argentina que no me acuerdo. Muy mamado, boludo. Sí, 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 sí. Acabamos de probar solo un plato y ya tengo ganas de sacarme. Reventarme el plato ese contra la caja. No, no, no. El caldo, amigo, por favor. Este tiene una pinta. No, pará. No, pará. Acladar ya en la cámara que las porciones son... Inmensas. 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 Mirá esto, amigo. No, inmenso. Doblas. Mirá en este porno visual, amigo. Bueno, es por mí yo. Fakú probando el plato de su lugar. Sí, sí, está. Me quemo, maestro. Me quemo. Me quemo el quesito. 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 Este no es picante. No, no, no pica. No pica. Una cazuelita. ¿Cazuelita? Sí. Sí. Está bueno. Agarraste con piqui. Con piqui blinder. ¿Pica o no pica? Automáticamente le llevan bar de plata. ¿Qué le decían? Un look. Vale lo que pica. El gusto del... No, este le tengo unas ganas. Tiene esa cosa de cazuela de marisco. Al toque. Al toque lo probaste y hiciste cazuela de marisco. Tiene mucha paprika, pimentón, pescadilla. Tiene todo. Está bonito, boludo. Agarré sin pescado y ya se siente el pescado. Después agarré con pescadilla. Pura cazuela. ¿Sabes de esto? Vendetta. 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 Esta tiene una frase italiana. Si no sabés, te expulsó de la pelocaneta. ¿Ya sabes? Dumany. ¿Qué parcheamos? No hay sabor. ¿Se siente el vino blanco? Bien blanco. Uy, a ver. ¿Me da una intriga? La cara. Una garfina. Especiales. Especiales. No. Dumany. Dumany. A ver, a ver, me da... Tengo miedo, me da esa intriga. A ver, boludo. Tengo miedo. Porque está picante esto, ¿no? muy fuerte la fuerza pica no, no, no pica pero fuerte tiene mucho langostino no era el test ¿la jugosa? no sé, si lo cortan o no no sé sí, 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 sí oh my god es tan simple pero tan rico tiene esa mantequita es el mismo rato es una tapa de sushi algo así pero no llega a ser así es peajoso el arroz está muy malo si lo juntás queda claro Lucas presta atención también para comer por ahí yo me propuso a mí me hace los vlogs me dijo ¿cuál es tu buena idea para hacer los vlogs de comida? no, a mí también me encanta terminar el lomo en la salsa yo siento que por ahí tendrían que haber hecho eso que no la vea a mi novia ¿esto? tremendo ¿qué? yo comparto con vos ¿qué decís que tiene ese plato? si venís con tu novia si y volés a casa no te dan ganas no tenés ganas de nada nada me llega a tocar el bultito y le digo escuchamos la cosa no somos mi novia chau ¿sabés lo que me da este plato? lo pruebo, me lo como lo fuerte que es me dan ganas de estar tirado en una playa y que haya pescados en la playa tirados así que haya lor a pescado che, ¿vamos ya a los postres? lo rico que es tengo oído biónico le dijo a uno cerrar la cocina por eso gente, eso es caldo de langostinos pasta y hay langostinos dentro no se sabe lo fuerte que es el sabor es riquísimo es pesa es una reducción espesa lo vamos a llevar el caldo si venimos de arriba este risotto no, no no, no este risotto es una jarra de calor este risotto este risotto es la explicación de lo que es saber unir el sabor es más porque vos probás por si solo risotto al dente cremoso cuando unís el caldo es una explosión de sabores tremenda que no están separados segundos porque si por ahí pones un caldo de pescado no va con eso va con el caldo de carne de carne no sé que tendrá ese caldo pero huesos de qué ni en qué la magia de carne de carne de carne de carne de carne de carne este caldo este caldo también es riquísimo pero este debe ser muy parecido a ese a ver es el mismo no pero va este caldo la gana es la gana cata de caldo no es el mismo es el mismo no es más salado este es más amado es más amado es más amado ¡Suscríbete!